Cuando tú llegaste a mí, yo me detuve Y mis ojos se llenaron de luz cuando te vi Parecías el ángel de mis sueños Parecías algo grande que no puedo explicar Te acercaste a mí nomás como si fueras El divino milagroso, sereno y tan lleno de luz Y tu mano acarició mi frente Como si un mal recuerdo me quisieras borrar Si existiera ese retrato y esas cartas del recuerdo Pero ya no queda nada, así lo quisiste tú Pero entonces yo pensé Qué mal recuerdo De ilusiones solo queda Lo que queremos dejar Unas cartas que decían muy bonito Y un retrato que no pude guardar Si existiera ese retrato y esas cartas del recuerdo Pero ya no queda nada, así lo quisiste tú No, 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 no ¡Gracias!